Música Ya perdí la esperanza, sin saber cómo me encontré De la tristeza se la lloré, buscándome en la cara De la tristeza se la lloré, buscándome en la cara Alegrí como con queja, que injusticia se la lloré De que tarde un delito, sin amor, no lloré De que tarde un delito, sin amor, no lloré De que tarde un delito, sin amor, no lloré Música Pasan días, meses y años, así mismo está la vida Dame un paso de año nuevo, para mí no tiene sentido Dame un paso de año nuevo, para mí no tiene sentido Alegrí como con queja, que injusticia se la lloré De que tarde un delito, sin amor, no lloré De que tarde un delito, sin amor, no lloré De que tarde un delito, sin amor, no lloré De que tarde un delito, sin amor, no lloré Alegrí como con queja, que injusticia se la lloré De que tarde un delito, sin amor, no lloré De que tarde un delito, sin amor, no lloré De que tarde un delito, sin amor, no lloré Gracias por ver el video